Pero quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido tú ahora que toda esta semana hemos visto a personas que defienden a Sendero, relacionadas a Sendero, que han hablado de tu hermana? O sea, es increíble. A ver, ¿tú le crees a Pedro Castillo cuando escribe sobre María Elena Moyano y la alaba? Cuando él se reúne con Esquivel Caicho, el ahijado de Abimael, el defensor acérrimo de Abimael Guzmán, se reúnen estas reuniones clandestinas, sociales, marcha del brazo con él, o con Alex Chamán, el fundador de Movadef en Bolivia, que es lo mismo que Sendero. ¿Cómo te sientes con eso? Cuando he visto eso, los twitters ahora del señor Castillo y de ministros, etc. ¿Y congresistas? ¿Y congresistas? A mí me da asco, en serio. Me dio asco ver eso. Pero dijimos, bueno, vamos a continuar con lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que es hacer que la memoria de María Elena se perennice y que no sea una más de la estadística. Y nos lo propusimos como familia hace 20 años, desde hace 30 años. Nos lo propusimos así. Y eso es lo que hemos logrado. Me da asco ver cómo alguien vinculado a Sendero y al terrorismo, con un tal desfachatez, escribe en Twitter sin sentirlo. Porque hasta cuando tú lees, cuando alguien escribe, se nota, se siente que lo escribiste con sentido porque quieres, o se nota que escribiste después para pasar la mano o para limpiar también su cara, no su imagen. Eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurre durante mucho tiempo. Hay una periodista que me preguntó que si pensaba que alguien usa o se usa la imagen de María Elena. No se usa la imagen de María Elena o no se aprovecha la imagen de María Elena, Claudia, mientras no hay aprovechamientos, mientras tú digas, mientras seas coherente con lo que ella hizo, con lo que no hizo. Hay una ministra, y desde acá se lo digo, que estuvo peleando contra Castillo hace unos días, unas semanas, que es la ministra de la Mujer, protestó contra Castillo y ahora después se puso el fajín. Es decir, se sienta ahora con Castillo, se sienta ahora con aquellos que son vinculados a Somovadev y luego saca sus fotos porque efectivamente ella estuvo con María Elena, pero saca sus fotos con ella. Hay una fotografía que vamos a mostrar para que se vean en nuestro canal digital. La ministra de la Mujer, la señora Miloslavich, aparece con María Elena Moyano para poder describir la situación que nos estaba contando Marta. Ellas eran amigas, efectivamente que sí. Por activistas, por trabajo de la lucha social. Sí, pero después vemos que está vinculado a este gabinete y por eso digo, qué incoherencia, ¿no? Por supuesto. Sí, por decirlo menos, aunque para mí sí es traición a la imagen de ella, a la memoria de María Elena. Seguir sentándome, compartir con un ministerio no solamente vinculado al Movadez o al Sendero Luminoso, sino también con misógenos, con gente corrupta, ¿no? Comienza el día con el primer magazín del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.